Hola, soy Ulises y esto es Ponte, sección dedicada para hombres en Resiliente Colectivo. El día de hoy quiero hablar sobre el mito del hombre proveedor. Una de estas ideas que rondan en el imaginario colectivo de lo que los hombres debemos o deberíamos ser. La idea de que el hombre es el que pone los bienes materiales para la familia, para el clan, para la comunidad, no sé, tatanca, tatanca, aquí está, pierna de pronto, sabio, ja. Y pues esta idea, inconsciente o conscientemente, rodea muchos de nuestras relaciones. Yo te quisiera platicar mi anécdota con esta idea. Y es que yo tenía esta idea súper arraigada, más inconsciente que consciente, pero me costó muchísimo irla pues desmenuzando, irla deshaciendo en mi cabeza. Yo antes pensaba que todos mis fracasos amorosos se debían al hecho de que soy pobre. Bueno, no es que sea, no es que viva yo en la pobreza extrema, pero pues no, no soy el tipo que te va a abrir la puerta del Mercedes Benz para llevarte de vacaciones a Venecia. No, pues no. Entonces yo de alguna manera pensaba que pues todas mis relaciones amorosas estaban destinadas al fracaso porque no, no soy un tipo económicamente que pueda, pues no sé, apantallar a una mujer. Con esta idea en la cabeza, esta ridícula idea en la cabeza, me hice otra idea todavía más ridícula que es que jamás iba yo a poder alcanzar una relación verdadera o una relación amorosa con nadie. Aparentemente, pues esta idea pues sí está muy mafufa, muy jalada, sí, lo es, pero me llevó a algunos descubrimientos muy interesantes y me trajo algunos beneficios. Uno de ellos fue que al dejar de, pues, al dejar la idea de que iba yo en algún momento a tener una relación, pues dejé de pretender querer tener una relación. Dije yo, bueno, pues si ya nadie me va a querer, pues agarré y dije, pues ya, esta cosa de las relaciones no es para mí, que se vaya muy lejos. Y yo aquí me quedo. Y esto rompió muchísimas barreras porque entonces empecé a entablar verdaderas relaciones, fíjense. O sea, yo antes solo buscaba como, ah, sí, pues es que estoy interactuando con una mujer, ah, debo ser galán, debo ser guapo, porque qué tal si con ella es el amor de mi vida. Ah, sí, entonces debo ser conquistador, debo ser, debo ser, debo ser, debo ser, debo ser a la mierda. Chao, chao. Así que dejé de pretender tener relaciones y empecé a disfrutar de verdaderas amistades, es decir, quién me gusta como persona, ¿no? Y pues empecé a cultivar amistades, por ejemplo, antes dejaba de salir con mis amigos hombres por tener una cita a huevo, a huevo. No, pues es que es una cita y pues voy a cancelar aquí con mi club de cuates. No, pues entonces dejé de hacer eso y empecé a cultivar placeres para mí, no para agradar a otras personas. En estas estaba cuando también hice una especie de ejercicio. Alguien me dio un consejillo de amor que agradezco muchísimo y les comparto a ustedes. Entonces, me dijo, sé la persona de la que te quieres enamorar. O sea, ¿cómo? Bueno, básicamente este ejercicio consiste en definir qué quieres de una relación romántica o de una relación afectiva. ¿Quieres realmente una relación afectiva? Ah, estas primeras preguntas, pues sí, la verdad sí me causaron como un shock en mi cabeza. Ah, caray, ¿qué quieres de una relación? No, pues sí. Y bueno, ya una vez que empecé a definir, pues hice mi cartita a los santos reyes, ¿no? Bueno, a Santa Claus o a quien chingados quieras. Me empecé a poner, ah, pues ¿pa' qué quiero? Ah, pues quiero ir a conciertos, quiero compartir lecturas, quiero ir a museo. Espera. ¡Momento! Oye, ¿qué estas cosas no las tienes tú? I love them. Sí, efectivamente, descubrí que todo lo que quería de una relación estaba en mí. Y a partir de eso, también descubrí una cosa maravillosa. Era autosuficiente emocionalmente. Quiero hacer este, este concepto me gustó mucho porque este concepto no es, no es egocentrismo o narcisismo como de, ah, yo solito puedo, todo mundo, ábrase a la verga porque yo soy la neta. No, 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 este concepto, de hecho, es completamente diferente. Yo en esa autosuficiencia emocional descubrí que también soy autosuficiente para relacionarme con un montón de personas de diferentes formas. ¡Oh, qué maravilla! Amistades, relaciones de trabajo, relaciones, pues, esporádicas, no sé, vecinales, bla, bla, bla. ¡Wow! Es un mundo, el mundo de las relaciones. No solo hay parejas, amigos, familia, ¿no? Hay un chingo de relaciones. Y me di cuenta que yo soy, pues, capaz de generar un montón de relaciones sanas a mi alrededor. Igual, fíjate, la relación romántica era una que todavía no llegaba a mí y no estaba. Pues bueno, tenía a los demás. Y de hecho, los demás también me hacían sentir querido y esto me ayudó muchísimo en mi proceso. Sin embargo, yo seguía siendo bateado. ¿Cuál digas, mayores? Era yo, pues, todavía rechazado por las damas. Pero bueno, finalmente, también esto de la autosuficiencia emocional, pues, me hizo tomar con muchísimo más calma todos esos fracasos amorosos. Pues bueno, no quiere estar conmigo. Ya no me ponía ni violento, ni chillón, ni nada, sino que era más centrado. Entonces, les recomiendo mucho estos procesos. Estés o no estés en pareja. Siempre lo puedes hacer. Siempre lo puedes vivir. Pero todavía no llegamos a cómo se deshizo esta cosa del hombre proveedor. Eso te lo voy a dejar para el siguiente video. Así que, estate pendiente la próxima semana de la parte 2 de El Hombre Proveedor. Aquí en Resiliente Colectivo. Síguenos en todo lo que publicamos en la semana. Contenido súper chido y de buena calidad para usted. Y, pues bueno, comenten, compartan, etcétera, etcétera. Gracias por ver el video. Nos vemos. ¡Chau!